La Palabra Más Cerca de Ti 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 Dos de esas cartas fueron dirigidas a Timoteo Timoteo fue hombre, hijo de un papa griego y de una madre judía, creyente Que era algo extraño En la antigua tierra santa pues lo normal era que el papa hiciera nacer a la fe a sus hijos porque era una religión patriarcal Timoteo no tuvo esa fortuna Timoteo aprendió la fe literalmente de contrabando y bajo cuerda de su mamá y de la abuela Y por eso Pablo más adelante le va a decir en la segunda carta Recuerda de quienes aprendiste la fe Como tu madre y tu abuela se pusieron en peligro con tal de hacerte nacer a la fe Entonces persevera en las cosas que aprendiste Y hay un primer elemento de reflexión A veces nuestros papás y abuelos con buena intención nos dijeron Mi hijo estudia porque el estudio es la única herencia que le voy a dejar Y era una mentira piadosa La mejor herencia que nos dejaron los padres y abuelos fue la fe Y por eso cuando uno conserva la fe y permanece en la iglesia recibida como herencia de los padres y abuelos Se está haciendo homenaje a ellos A su memoria, a su vida Pero hoy estamos en un ambiente donde la gente va deambulando de iglesia en iglesia, de culto en culto Pero dice amar entrañablemente a sus padres y abuelos Es un contrasentido Solamente quien te ama te enseña lo verdadero Y fue lo que hicieron nuestros padres y abuelos al hacernos nacer a la fe Esa misma que ellos profesaron Y esa misma que llevaron al encuentro del Señor en su muerte Por eso hay que revisar muy bien Cómo estamos viviendo esa fe aprendida de nuestros ancestros Timoteo desde muy joven acompañó al apóstol Pablo en sus correrías Y es definido ahí en el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 16 Como un joven piadoso Y por eso en alguna de las cartas que dirige Pablo le dice a Timoteo Que nadie te desprecie por ser joven Obviamente en la época judía como en la época nuestra A los jóvenes en la sociedad y hasta la iglesia poco les creen Porque les falta experiencia, porque son inconstantes, porque pican aquí y allí Y ahora Pablo le dice a Timoteo que nadie te desprecie por ser joven Y cuando uno revisa la escritura se da cuenta que los más fieles y perseverantes en el Señor Fueron los jóvenes Pensemos en David, era el más joven de los hijos de Jesús Y fue elegido por Dios como Rey Pensemos en Jeremías que es llamado desde el seno materno siendo muy joven Y persevera fielmente en la herencia de Yahvé Pensemos en María Virgen, la jovencita de Nazaret Aunque era jovencita, dijo sí al proyecto de Dios a la obra más grande Pensemos en el discípulo amado, el más joven de los doce Fue el único que estuvo perseverante ante la cruz Por eso bíblicamente los jóvenes han sido los más fieles y los más entregados Y ahora Pablo recuerda eso a Timoteo Que nadie te desprecie por ser joven Timoteo además de ser discípulo de Pablo era un amigo muy cercano Un compañero, como llama él en algunos momentos, compañero de milicia De esa obra conquistadora en virtud del Evangelio y en virtud de la fe Timoteo acompañó a Pablo a Jerusalén Estuvo con Pablo cuando estuvo preso en Roma Y después se dirigen a Filipos O sea que fue alguien muy cercano al apóstol Pablo A quien quería entrañablemente Y Pablo hacía como los buenos maestros A los mejores amigos y a los más cercanos Era a aquellos que más les exigía Eso marca una auténtica amistad Que no es una compinchería como a veces se entiende hoy Que el mejor amigo es el cómplice y el alcahuete de todos los pecados y errores del otro El mejor amigo, y Pablo es testimonio de eso Es aquel que ponía en cintura y exigía y corregía a tiempo Al amigo para que no se perdiera Ahora bien, ¿quién era Tito? Que es la segunda epístola pastoral Tito era un hombre pagano Que guiado por la fe Pues nace al cristianismo gracias a la predicación de Pablo Y sucedió esto en el primer viaje misionero que hizo el apóstol Pablo O sea que era un etnocristiano Un pagano convertido al cristianismo Mientras que Timoteo era un judeo cristiano Un judío convertido al cristianismo Tito, según los testimonios que da el libro de los hechos Y la carta de Pablo a los gálatas Estaba muy familiarizado con los judaizantes Que eran aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo Y algunos de ellos se resistían a abandonar las tradiciones judías Y entonces bajo cuerda Pues seguían practicando algunas realidades judías Haciendo la circuncisión después del bautismo bajo cuerda Practicando normas que ya habían sido superadas Por eso se llaman judaizantes Es un cristianismo judaizante Que quiere, aunque dio el paso al evangelio No olvidar las tradiciones antiguas Que ya habían sido obviamente superadas Es probable que Pablo haya escrito Esta epístola a Tito Como una respuesta a una carta que él le dirigió antes Para dar información sobre la iglesia que le había encomendado Entonces Pablo le responde Con la que conocemos hoy como carta a Tito Por eso Pablo estaba siempre enterado de las comunidades Y no las soltaba Se enteraba porque mandaba emisarios O porque le escribían como iban avanzando Pablo no siempre escribía para regañar Escribía también para felicitar Para animar, para agradecer Pero si había que apretar las tuercas Pablo también lo hacía en forma directa y concreta Si quisiéramos hablar del tema central de estas cartas pastorales Tendríamos que dividirlas La primera carta a Timoteo tiene como objetivo Dar consejos prácticos a este joven pastor que era Timoteo Para que sepa cómo debe conducirse en la iglesia de Dios La iglesia en los últimos años Ha venido a través de un acompañamiento muy cercano A las nuevas generaciones de sacerdotes y religiosos Acompañamiento a pastores Para que acompañen mejor a sus comunidades Porque también esa formación es constante y permanente Y Pablo es como el pionero de esta actividad Por eso es una carta muy práctica Llena de buenas instrucciones e indicaciones Para que él mismo Supiera dirigir esa iglesia que no era de él Ni era de Pablo Sino que era la iglesia de Cristo Y lo hace con estas indicaciones Primero Da advertencias Sobre los falsos maestros Y las herejías Que estaban circundando Una advertencia que la iglesia siempre Prende las alertas con frecuencia En esta época contemporánea mucho más Cuando cualquiera le da por hacer un video Ponerlo en las redes sociales Y decir cuanta barbaridad se le ocurre Y a veces nosotros como tiene tinta espiritual Terminamos reproduciendo todo eso Sin mirar si hay sana doctrina Si está acorde al evangelio De la tradición de la iglesia Sino porque muchos de ellos llenan Y satisfacen en el buen sentido de la palabra La morbosidad espiritual de muchos Que es conocer al pie de la letra Las cosas que están por venir Y ya Pablo entonces le advertía a Timoteo Cuidado con los falsos maestros Atención con las herejías Segundo Pablo le recuerda a Timoteo La necesidad de orar Y hay una cuestión muy especial Y es orar por las autoridades Legítimamente constituidas Y de ahí viene la herencia de por qué en la iglesia Sobre todo los domingos En la oración de los fieles Una de las peticiones siempre es Por los gobernantes de las naciones Sean o no de mi simpatía humana O de mi partido político O de mi ideología Una vez que han sido elegidos legítimamente La iglesia en virtud de la carta de Pablo a Timoteo Nos invita y nos obliga a orar por ellos Por eso esa oración constante es Si son buenos gobernantes Que perseveren en su bondad Y si son malos Pues que no hagan tanto mal Como el que hemos visto En forma constante y común También existe en esta idea La relación que tienen los pastores Con los miembros de las comunidades Y habla de los ancianos De las ancianas De las viudas Y de los jóvenes Aquí se marca un primer germen De jerarquía eclesiástica Donde se habla del obispo Que en esos primeros siglos No estaba muy claro La diferencia entre obispo y presbítero Los dos eran líderes de comunidades Pero venían de hogares Eran casados Entonces Pablo le insiste a Timoteo Mira que los obispos O los presbíteros Sean hombres de una sola mujer Responsables con sus familias Y le dice Porque quien no es capaz De gobernar su familia No será capaz de gobernar la iglesia Y así nacieron los primeros presbíteros Desde la época Fue más adelante Para el siglo IV y V Cuando brota La necesidad de la práctica del celibato De estar soltero De no conjugar una familia Para favorecer la libertad pastoral Pero los primeros pastores Tenían esa connotación Y hace una afirmación muy interesante En esta primera carta a Timoteo El peligro del amor al dinero Para no alejarse de la verdad La riqueza que era el evangelio Por eso Ese afán de dinero Comenzó a marcar Lo que el Papa Francisco Ha dicho últimamente El diablo siempre entra por el bolsillo Por el apego Por las cosas materiales Y Pablo le decía a Timoteo Adviertele esto a la comunidad Para que no caigan en ese error y pecado El tema central de la carta Que Pablo dirige a Tito También implica consejos prácticos Sobre todo para corregir las deficiencias De la iglesia que estaba en Creta Pues sí había sido una iglesia floreciente Habían dado frutos Pero tenían muchas grietas Y ahora Pablo le dice a Tito Mire hay que corregir esto Para que la comunidad madure y crezca Y le insisten estos temas Primero la necesidad de la práctica De las buenas obras Las obras de caridad que brotan del evangelio Segundo Una vez más como a Timoteo Atención con conservar la sana doctrina Una insistencia Que es necesaria conservarla El depósito de la fe Que es lo que la iglesia Extrae de los evangelios De los textos sagrados Que la iglesia ha custodiado De generación en generación Es lo que la iglesia hoy también anuncia Y por eso Ahí la iglesia es tan celosa En esos temas Para evitar que se mezclen El Papa Francisco Muy recién que comenzó el pontificado Cuando visitó Brasil Tuvo un encuentro con los jóvenes Argentinos Y les pronunció una frase Que quedó Y marcó su pontificado Le decía a los jóvenes Jóvenes les pido Que no le cubren la fe Es decir No la mezclen con nada Que esté pura Intacta Hoy eso le falta mucho A nuestros católicos Y tristemente A muchos de nuestros pastores Que han dejado Que la fe Se impregne con cosas raras Y pensamos Que esos esnovismos Y prácticas orientales Y cosas raras Vayan invadiendo Y al final No saben que está creyendo Por eso hay que volver A la sana doctrina Sin mezclarla Sin dejar que se contamine Y ahora Pablo Le insiste también A Tito En torno a esa realidad La segunda carta a Timoteo Tiene como tema Y objetivo principal Exhortar A Timoteo A perseverar En el ministerio de Cristo Certamente al pasar los años Al venir los problemas Y las dificultades Hasta el pastor Baja a la guardia Y comienza a desanimarse Y comienza a hacer Lo mínimo que pueda Y ahora Pablo dice No, atención Aviva el don que has recibido El que recibiste Cuando te impusieron las manos Por eso ese don Cuando se va activando En el servicio a la comunidad Pues tendría que ser Una forma de retroalimentarse El que sirve al Señor No, no puede cansarse De las cosas del Señor El que sirve al Señor Se restaura constantemente En ese servicio Y por eso Le dice Pablo Te pido Que reemplaces el temor Por amor Y dominio propio Una invitación para todos Que los temores Que van surgiendo Los podamos reemplazar Por valores propios Del Evangelio Y por eso le dice Sé fuerte Persevera Y en virtud De estas invitaciones Pues vienen Algunos temas importantes Como es Lo que llama Pablo La perseverancia De los santos Una vez más Esa idea Que ya hemos visto En otra de las cartas Pablo llama santo Aquel que ha sido bautizado Y ha abierto el corazón A la fe Los santos Que habitan en Corinto Los santos Que están en Éfeso El cristiano Ustedes y yo Tenemos como vocación Central la santidad Eso no es una utopía Ni es para algunos Que veneramos en los nichos Eso es para todos Los creyentes Y la santidad Implica el esfuerzo Constante y permanente El Papa un día Un primero de noviembre Día de todos los santos Decía esto No olviden Que no hay santo Sin pasado Ni hay pecador Sin futuro Todos los que veneramos Como santos Tuvieron su vida pasada Llena de pecado Pero se abrieron A la gracia Y ahora los veneramos Y el que hoy todavía Deambula en pecado Pues no va a quedar Así para siempre Tenemos futuro Para salir de ellos Yo quisiera Concluir esta Reflexión Con un texto De la segunda carta Del apóstol Pablo A Timoteo Que meditábamos El pasado 30 de septiembre Con motivo De la fiesta De San Jerónimo Que nos queda Bien a todos Capítulo 3 Segunda carta A Timoteo Capítulo 3 14 al 17 Le dice Pablo A Timoteo Tú en cambio Persevera En lo que has aprendido Y de lo que estás seguro Sabiendo de quién Lo aprendiste Lo que le decía ahora Centrado En la tarea Del esfuerzo De la mamá Y de la abuela Luego dice Recuerda que desde niño Conoce las escrituras La tarea que ustedes Están haciendo ahora Pues seguramente Muchos de los que están Viendo este video No están tan niños Porque nos ha faltado A todos el esfuerzo Por el conocimiento De la escritura Pero el hábito judío Era que los niños Primero aprendían Textos del antiguo Testamento de memoria Y después aprendían A leer y escribir Porque era una tradición Oral San Jerónimo El gran santo De la escritura Decía Un buen cristiano A los 8 años De edad Tendría que haber leído Toda la Biblia Al menos 3 veces Es completa Y ahora le dice Pablo Tú desde niño Conoces las escrituras Muchos de nosotros Comenzamos a conocerlas Ya viejos No ha sido tiempo perdido Nos tocó esta etapa Y este ciclo Pero que en las nuevas generaciones Nuestro interés Sea sembrarles La palabra de Dios Antes que sembrarles Palabras de positivismo De autoestima De autosuperación Que sea la palabra De Dios La que nos acompaña Y luego dice Toda escritura Inspirada por Dios Sirve para Toda la palabra De Dios Inspirada Tiene la siguiente Utilidad Según Pablo Es útil para Enseñar Argumentar Corregir Y formar Esas cuatro realidades Las cumple la palabra De Dios Enseñar La enseñanza auténtica Tiene que brotar De la escritura A veces Nos han adoctrinado Con cantidad De cosas Externas Pero no con la palabra De Dios Que es la doctrina Y la enseñanza Que nunca pasa Pero es útil También para corregir Cuando vamos a corregir A otro No es por el capricho mío No es por mi forma De pensar Que corrijamos Para que se adecúen A la palabra No para que se adecúen A mi pensamiento A mi pensar También sirve La palabra Para argumentar Todos los dos Dogmas de la iglesia Las verdades de fe La doctrina de la iglesia Tiene como base La escritura Y por eso En las cartas De los papas En las encíclicas En los libros En las catequesis Siempre va La cita bíblica Que ilumina Esa doctrina No es que Tenga una doctrina Y busque una cita Para apoyarla No es al contrario Una cita bíblica Se prolonga En la doctrina De la iglesia Y por eso Es útil Para argumentar Pero también Para formar En valores Dice Pablo Para que Quien haga esto Con la escritura Este preparado Para toda obra buena Por eso Las obras buenas Del cristiano Brotan Del conocimiento Y vivencia De la palabra De Dios Es por eso Que es un reto Para todos El encuentro personal Y ojalá diario Con la sagrada escritura Tenía que ser Nuestro libro De cabecera Un libro Que ilumine Nuestro día Y nuestra jornada Por eso Cuando hay una biblia En casa En una tel como esta Y está empolvada Es un mal signo Porque se ha convertido En una porcelana Más del hogar Porque si se empolva Es porque nunca la pasan Y por eso La escritura Diariamente Tenemos que ir Al encuentro de ella Porque Dios Tendrá muchas cosas Que decirnos Y muchas cosas Que advertirnos Y finalmente Pablo hace una invitación En estas cartas A avivar La auténtica piedad La cercanía a Dios La oración Una piedad Que no se marca Solo en los gestos Y en las posiciones Del cuerpo Y de las manos Sino en la actitud De la vida Una vida piadosa Es una vida recta Una vida que agrada Al Señor Que Timoteo y Tito En sus textos Recibidos de Pablo También nos iluminen Para mejorar En la respuesta Que damos al Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!